Que estoy muy feo Llegó una chava y me dijo que era de buen corazón No se me agüite mi feo, yo bailo con el panzón ¿Y qué le voy a hacer si así lo quiso Dios? Nací con mil defectos, pero gran corazón Llegó una chava y me dijo que era de buen corazón No se me agüite mi feo, yo bailo con el pelón Que estoy muy feo, si lo estoy Que estoy muy panzón, si lo estoy Que estoy pelón, si lo estoy Que estoy muy feo, si lo estoy Llegó una chava y me dijo que era de buen corazón No se me agüite mi feo, yo bailo con el panzón ¿Y qué le voy a hacer si así lo quiso Dios? Nací con mil defectos, pero gran corazón Llegó una chava y me dijo que era de buen corazón No se me agüite mi feo, yo bailo con el pelón Y como dijo uno, que se agüiten los feos O uno que está más o menos Ufi, ufi, ufi Que estoy muy feo, si lo estoy Que estoy muy panzón, si lo estoy Que estoy pelón, si lo estoy Que estoy muy feo, si lo estoy Llegó una chava y me dijo que era de buen corazón No se me agüite mi feo, yo bailo con el panzón ¿Y qué le voy a hacer si así lo quiso Dios? Nací con mil defectos, pero gran corazón Llegó una chava y me dijo que era de buen corazón No se me agüite mi feo, yo bailo con el pelón Música 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 Música